Al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Los pueblos a Musco, Nusabi, Mepa, Nahuatl, Nondá, Afromexicano y Mestizo. Como personas campesinas e indígenas, somos quienes nos encontramos bloqueando el eje carretero del puente de Markelia y Pinotepa. Hasta que presenten las autoridades competentes y den solución a nuestras justas y legales demandas. Como es el actuar de todos los gobiernos, hemos sido olvidados por el gobierno actual del Estado de Guerrero. Siguen queriéndonos tratar como si no existiéramos. Nosotros vulnera nuestros derechos humanos, permitiendo así todas las clases de abusos por parte de los grupos, de las personas que se organizan para hacer sus pechorías. Permitiendo así toda clase de abuso por parte de los grupos de la delincuencia organizada, sufriendo asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamientos, cobro de piso, y así podríamos enunciar mucho más. Para demostrar que existimos y resistimos, hemos decidido permanecer este bloqueo para que no se olvide quiénes somos. Para que hagan el trabajo en el cargo que ocupan y atiendan nuestras demandas. Ya hemos agotado otra vía sufriendo burlas y desprecios por partes de las autoridades. Es por eso que escalamos a usted nuestra exigencia, sabiendo que tiene la capacidad de resolver y esperando tenga la voluntad para ello. Nosotros los que estamos en este bloqueo somos autoridades agrarias de diferentes regiones. No somos delincuentes. Exigimos como derechos inalienables se nos dé acceso a la justicia, educación, salud, servicios básicos para una vida digna. No tendríamos la necesidad de encontrarnos en este momento realizando este tipo de manifestaciones y si fuera atendida nuestra demanda. Sabemos que estamos perjudicando a muchos terceros. También somos conscientes como pueblos indígenas y originarios, afros y todas las lenguas que yo haya mencionado y pedimos una comprensión para esta región donde estamos haciendo el bloqueo y es justa porque realmente hay una necesidad que nos obliga a estar en este momento. Es por esa razón que hacemos de su conocimiento presidente de México que la gobernadora de Guerrero, Evelyn C. Salgado Pineda y su administración mienten categóricamente cuando dice que Guerrero va caminando hacia adelante. Es totalmente falso. Sabemos cómo es el sistema a nivel nacional y a nivel internacional. Exigimos que usted como autoridad federal ordene que sean atendidas nuestras denuncias y demandas de los pueblos y esclarezca el asesinato del dirigente indígena y luchador social. Bruno Plácido Valerio y su acompañante Abad Ruiz García quienes fueron asesinados en la Secretaría de Salud en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo de los Flavos. Exigimos que se respeten nuestros derechos humanos. Exigimos la presencia de las autoridades competentes que sean capaces y con una ideología humanista para resolver nuestra demanda. ¡Viva Lucio Cabañas! ¡Viva! ¡Viva Genaro Vázquez! ¡Viva! ¡Viva el Congreso Nacional Indígena! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! Exigimos justicia para Bruno Plácido Valerio y Abad Ruiz García. ¡Viva! ¡Viva! Atentamente todas las comunidades que se mencionó y en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis, San Catlán, Guerrero, México y pueblos originarios del estado de Guerrero. Es todo, señor presidente, y muchas gracias. ¡Viva el paso, papá!